Historias de héroes anónimos. El cabo segundo Wilder Martínez de aviación del ejército activó una mina antipersonal en medio de una operación militar en Acarí, norte de Santander. Ese día perdió sus dos piernas, tres dedos y su ojo izquierdo. En ese instante y pese a su grave condición, quedó consciente y como un héroe siguió al mando de sus soldados hasta salvaguardarlos de una posible emboscada. Durante toda la entrevista, el cabo Wilder Martínez no dejó de sonreír. Se considera un creyente y asegura que en sus 28 años nunca ha renegado contra Dios, ni siquiera ese fatídico 3 de junio de 2018 en Acarí, norte de Santander. Doy como cuatro pasos de donde hicimos el descanso y una vez la mina me levanta. Siempre estuvo consciente y hasta último momento ejerció liderazgo sobre sus hombres. Quieren como tratar de sacarme, pero yo no los dejo. Les digo que no, que mejor busquen cuidado y protección, porque en el momento que caí yo pensé que era una emboscada. Al percatarse de su realidad, alcanzó a hacer una petición. De verme así le digo al comando que no, que me mate. Porque yo no quería que mi familia me viera en esas condiciones. Momento en el que sus pensamientos giraron hacia otra dirección. Después de eso ya me encomendé a Dios, dije, bueno, que hacía lo que Dios quiera. Su esposa Mayerly dice que aún en los momentos difíciles de estos seis meses, es él quien le da mensajes de aliento. Él mismo le dio las fuerzas a uno, de ver esa voluntad y esas ganas que tenía de vivir. El cabo Wilder se siente orgulloso de ser militar. Quiere continuar portando el uniforme hasta que la institución y su cuerpo se lo permitan. Desea que su historia traspase fronteras y se convierta en una voz de aliento para todo aquel que lo necesite. Quizás se cierre una puerta, pero Dios te da la fortaleza para que se abran otras. Quizás se cierre una puerta, pero Dios te da la fortaleza. Quizás se cierre una puerta, pero Dios te da la fortaleza. Quizás se cierre una puerta, pero Dios te da la fortaleza. Quizás se cierre una puerta, pero Dios te da la fortaleza. Quizás se cierre una puerta, pero Dios te da la fortaleza. Quizás se cierre una puerta. Quizás se cierre una puerta. Gracias.